Alberto, Miguel, Andrés... Hubo otros, pero prefiero no recordar sus nombres. Menos mal. No, no, hágalo usted, todavía estoy temblando. Le quiero hacer una proposición de trabajo, si le parece bien. En este momento no hay ninguna propuesta de trabajo que pueda rechazar. Pero, por favor, por favor, ¿qué me vio cara de puta? Mira, hoy se mueve como un pez. Primero nada de someterme, el cuero y el látigo conmigo no van. Te enludo solamente con la luz apagada, usted ya me vio. No puedo creer que hayas traído a ese tipo a la fiesta. ¡Mamadre, por qué yo! ¡Porque los dos somos iguales, por eso! ¿Pero qué sabe de mí? ¡Los dos tenemos miedo de que se nos acabe el tiempo! ¡Hijaos de puta! ¿Pasa algo? No me quiero morir. Entonces emite hablar a esta hora. De toda la cosa que le pedí, jamás me cumplió nada. Necesito Que alguien me toque Que alguien me abrace Nunca más vuelvas a dejarme sola No hay odio que pueda destruir el amor